bienvenidos volvemos al señor de los anillos regreso a moria bienvenidos al segundo abismo de moria vamos a explorarlo con la esperanza que estas zonas de aquí lilas sean donde está la plata el señor y toda la zona que nos falta o todos los materiales y cosas que nos faltan no sé cómo son los bichitos los orquitos pero nos van a dar la bienvenida seguro y había uno por ahí gritando vamos vamos en segundo abismo capa más profunda cada abismo cada piso cada planta cada como queréis llamarlo ese cristal azul es maravilloso lo necesitábamos y veo orcos con armadura ligera aunque éste no me suena de nada que llevas un palo verde y eres tú las profundidades de los que llevan como veneno se me está quejando ya de que necesitan mejor arma a ver mata vale sand de formes esto eran trasgos de la oscuridad o algo así si no recuerdo mal y envenenaban veneno exacto he visto la barra roja y al lado del estado vale 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 van cayendo como moscas ay y tú casi se iba hilando uy está más grande no a no así que se ha subido en la bloca en la roca esa de ahí la cárcel trasgos yo no sé si le hace daño la runa mata orcos consideramos los trasgos orcos supongo no a ver hay que ponerse serio cago en todo abandonamos defensa para ir al ataque un buen puñado aquí dos por uno a no se han muerto y quiero enganchar a dos pero a la dificilidad bueno bueno van muriendo van cayendo ahí está desde lejos y congelado perfecto no ha muerto les cuesta eh me puedo cargar un troll de las capas de arriba por cuatro hachazos de estos eh se están llevando tres hachazos cargados cada uno eh o sea vienen vida eh bastante si vamos a romper aquello y ver si antes de que aparezcan más si hay un montón de bichos incluida la cabra ay es que te he dado sin querer uno dos se llevan dos hachazos cargados eh uy donde vas tu si os fijáis tienen la cara deformada la cabeza deformada si no recuerdo mal en el modo historia te decían que eran eh trasgos y orcos que habían sido deformados por la oscuridad o algo así además que la oscuridad era por el poder de ella ya sabéis quien es ella a su punto a ver pilsner limpialo todo oh nos han dado un brebaje nuevo por qué ah porque he cogido la seta venenosa vale si es una bebida que se hace con seta venenosa maravillosa esto que es purificación eh mira para quitar efectos del veneno pues en esta zona va a ir bien y esto es una página de un montaraz vale perfecto eh asa azna no sé qué aquí hay cosas nuevas pero no veo plata a ver tú esto es madera de basón esto es de madera pues no cristal de la luz o cristal de no me acuerdo como te llamabas dame cuarzo verdadero ahí está bengala de cristal y la antorcha legendaria eso alto pausa 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 puedo fabricar la antorcha legendaria el arc bag de purificación con seta venenosa vale tengo que coger seta venenosa porque la bebida usa seta venenosa y el arc bag ese también bueno aunque los apas no los estoy fabricando porque que soltan tanto es que no vale la pena eh y la donde están las recetas nuevas a ver la gran fragua de Narvi que es la élfica que estoy yo dime qué puedo hacer está aquí está aquí acero cuarzo verdadero quince ya está en cuanto tenga quince vuelvo a ser esto va a ser mi nueva antorcha la quería ya voy a quitarme el escudo legendario y me pongo esto lo vais a agradecer un montón porque vamos a tener luz continua todo el rato aunque no sea la mejor del mundo pero es luz a ver nos han dado un a no sé qué una cosa rara a ver aparte del pilsner limpialo todo un brebajo artesano de fresco sabor de sabor fresco y ácido purifica de la cabeza a los pies aquellos que la beben previene y cura el envenenamiento la música de guerra y digo ah sí mira madera de uvasán sí 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 que la suelta la seda la madera de uvasán vale un segundito que pico esto vuelvo ahí a mi campamento que tengo ahí al lado clic y clic esto queda cuidado que viene horda cuarzo y piedra ¿no? ah no arrisita y eso yo lo rompo ay ¿qué es eso? qué susto me ha pegado se ha visto una pata de araña voladora era un pelo no sé qué era lo que volaba tú dame madera de uvasán madera de uvasán perfecto tú también ay no ya había desaparecido vale y por aquí hay sacos que los sacos van a repartir la tela de siempre y todo el rollo esto no pasa reparar reparar quedé roto un poquitín aquí los enemigos son potentes así que nos va a costar avanzar pero bueno necesitamos encontrar el nuevo tier de de objetos de 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 cosas de todo sigue faltándome algo sé que nos han dado algo que empezaba por Anka no sé qué y no veo qué es pero por si acaso yo huesos vale sueltan huesos ya 12 necesitamos 3 más esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí tú también y tú y tú y tú y la seta lo voy a dejar todo vale listos llevo no hace falta llevar tantos un dos tres con tres me sobran y esto me lo voy a llevar perfecto vale ya podemos reparar por el camino entonces esto sí y esto así vamos promete promete la nueva zona vamos por aquí quiero plata no he mirado el mineral rojo que había aquí atrás un segundo esta cosa será hierro cabritas vosotros repartís bueno repartís sois pieles con pata no la piel me va muy bien y si es piel con pata eso que es granito vale es el granito este de la o resina vale ya tenemos resina esto es granito y detrás es que que quiere decir que las estatuas necesitan eso y quiere decir que necesito el martillo de xanor otra vez que es lo que estoy buscando justamente bueno por aquí vamos hola buenos días alguien en casa que brilla mucho que es eso resina la resina de atrás no porque ahora vale y el granito lo puedo romper sí pero me cuesta empiezan a filtrar ya el pico superior a ver o es la cabra o hay muchos orcos ahí atrás eres tú la cabra cabrita vale ahí tenemos cuarzo es blanco es sal pensaba que era plata digo brilla como la plata carne salada palé de mineral de sal espera que viene visita la espada se queja ¿han envenenado? ¿cuánto? como ven ah las setas estas envenenaban es verdad por suerte el veneno no quita casi vida pero no me acordaba al suelo al suelo pero de otra forma al suelo he dicho la rata que se te ha pegado dale que te mueras estoy harto de ti ahora esas setas de ahí aunque tendrían que tener un humillo voy a acercarme para que lo veáis creo que envenenan setas venenosas las puedes coger las pequeñas pero las grandes ahora y te envenenan de golpe iba a decir a lo mejor sube un poquito no no vale vale no me acordaba de esto es verdad pero estos son setas venenosas que necesito para eso con lo cual tienes que acercarte y si acaso copiar un poco para morirte ah y aquí aquí es donde bueno lo he quitado el acba que se que sueltan de veneno irá bien pero cuántos orcos hay por aquí si no paran de salir y es por la tarde aún a ver quiero sal que va bien para la cocina nos han dado un par de recetas no cantes que hay una orla cerca vale ya tengo suficiente en casa tengo como 15 o 20 con lo cual pero si es que está lleno está otra vez ahí el trasgo ese aquí con esto plata este sí este sí que es plata ya está ya está ahora sí canta de felicidad canta aunque venga la orla cuando venga la orla salgo corriendo perfect miner dig him forth from the soil ancient cheeks cut from quartz shadows cast from iron or with a glimbering undertone flesh can be plundered rock holds its own rods from the finest sprung from the stone all full the iris silver the bone a song for a mining art esta canción para el corazón minero es lo que ha dicho intentas a ver tengo el indicador de horda abajo y estoy picando aquí a saco porque estoy emocionado con la plata espero que no venga una horda porque habrá que salir corriendo vale pues con esta plata deberíamos poder deberíamos poder hacer el siguiente tier de armaduras y de armas maravilloso porque aquí lo vamos a necesitar en esta zona tiene toda la pinta y con mucha suerte encontraremos el martillo de chanor que no recuerdo muy bien de donde sale pero recuerdo que había una fragua de chanor o algo así también así que es posible que haya una gran fragua en este bioma así que los que estéis jugando al menos a mí porque recordad que todo es al azar en este juego el mapa y todo esto la plata me ha salido en el segundo abismo primer abismo primer piso y segundo piso no tienen plata al menos en mi mundo y asumo que el nivel de los materiales sí que no cambiará no lo sé si estáis buscando plata iros al segundo abismo lo tenéis en la segunda escalera porque se llama la segunda escalera esas escaleras grandes que suben y bajan en la tercera no pero en la segunda sí porque en la tercera sube para arriba y la segunda baja si ¿ha quedado claro? pues ¿cuánto tenemos? o treinta y dos treinta treinta y dos ¿cuánto gasta un lingote? un lingote de plata gasta tres podemos hacer unos diez y algo con los diez y algo la herramienta de eregión no esta no es ¿dónde están mis mis cosas buenas? a ver armadura erebor no acero ya verás ahora no tengo nada para fabricar ¿me imagináis? a ver las armas esto ya lo fabriqué este también este no podía porque necesita cuarzo verdadero y dice que emite una luz tenue pero es nivel uno vale nada armadura eregión once la antorcha necesito acero quince de estos que ya casi los tengo o cogiendo el de delante ¿dónde están? las armas que yo no podía fabricar decirme que no lo he soñado ah mira mira el hacha de la guerra de la primera edad esta aquí está la espada grande de la primera edad rubí rubí plata y madera de uvasán también vale la espada cortante la lanza no esta no vale estas son las de nivel 3 que decíamos la espada dos espadas esta no el hacha a dos manos supongo enorme lingote de plata y rubí un escudaco no eso es nivel 1 nivel 2 nivel 1 vale pues pensaba que teníamos armadura que pedía plata pero no la veo solo tenemos armas que piden plata vale bueno suficiente al menos de momento cogeré un poco de uvasán más y más plata aunque yo creo que tenemos suficiente lingotes de plata a fabricar por favor dime dime aquí estás maravilloso a quien no lo conozca fijaros lo que llevo en la espalda ahí en la mochilita lobos vamos a una zona yo lo que buscaba es ir a una zona oscura allá abajo por ejemplo fijaros 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 como ilumina esto sin tener que sacar la antorcha por cierto ya que estás aquí ahí estás sin tener que sacar la antorcha va iluminando a ver no es lo mejor del mundo en iluminación o sea si la saco así ilumina mucho más pero va en el recuadro ese de legendario o de obra maestra que es donde tenía el escudo ahora el escudo tendré que llevarlo en un sitio normal o no llevarlo ay me he equivocado y he cogido la cerveza que pena bueno y mientras explico pues veis ilumina no del todo pero al menos no estaremos a oscuras siempre porque nunca saco la antorcha con lo cual la antorcha ya se puede quedar aquí aquí otro hueco más a ver esto aquí esto arriba ahora tengo que destruirme esto vamos a hacer o a mirar de hacer las nuevas armas porque he visto que todas necesitan otro otro no ya solo con una bebida ya tiene suficiente antiquito todas necesitan rubí y solo tengo dos el horno no la fregua entonces tenemos la espada de la primera edad nivel 3 cortante un diseño antiguo que combina acero y plata en un arma de dos hojas como la de Geralt de Rivia su gran envergadura permite atacar a varios enemigos esta vez cárgala para recibir una bonificación contra un único enemigo el ataque cargado este es de un solo enemigo ok espada grande de la primera edad un diseño perdido de una espada de gran alcance golpea a muchos enemigos a la vez o a un solo objetivo más grande para causar un daño considerable cárgala para lanzar un mandoble contra cualquier cosa que esté a su alcance esta en el ataque cargado es un solo objetivo y esta es a varios hacha bélica nivel 2 aquí el hacha a tres manos esta colosal arma antigua se compone de una mezcla de aceite y plata aceite de acero y plata aunque es lenta puede aturdir a sus enemigos cárgala para lanzar un tajo ascendente que quita muchísima salud a los objetivos grandes tenemos dos que están dedicadas a objetivos y este es a objetivos grandes o sea trolls solo puedo hacerme dos si os fijáis tengo lingotes de plata y se están fundiendo más cuero voy a necesitar ahora que lo veo y solo tengo dos rubis esto usa cuero también vale pues cuero también tengo un problema y bueno puedo fabricar dos armas por lo que veo escudos no tenemos ninguno de nivel 3 voy a llevar uno que ya tenía fabricado y armaduras tampoco la más bestia la que llevamos ahora de momento propongo que la siguiente sale en las estatuas estas de Xanor y pico tampoco y aquí en la élfica aparte de la superantorcha podríamos hacer no me falta más cuazo verdadero para este escudo pero es nivel 1 también y dice que emite luz tiene intrigado la armadura de región es nivel 1 y de aquí nada más el martillo de cerilla es el que llevo y el pico de acero también lo llevo dos armas creo que voy a llevar el hacha a dos manos y la espada a una mano porque estás a dos igualmente ya no puedo fabricarla porque con lingotes de plata están haciendo aquí más plata más al horno ya no tengo más plata ¿dónde estás? espada a una mano vale hui achuti ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sonado por ahí? allí, allí vamos a estrenar el hacha hola bicho hay que fallo es muy lenta es muy lenta y yo también lobo tú no uy se ha muerto se ha muerto de una y que se mueren de una esas piel tú también sueltas piel vale, vale pega fuerte las otras necesitaban dos y no he cargado ni siquiera cargado es no me deja cargar si no hay enemigo listo tenemos hacha a dos manos y tenemos espada de la primera edad a una sola mano y tenemos el escudo de la última alianza tengo un par de nivel 2 pero vamos a ponernos este a ver ¿cómo hago yo esto? el arco ¿qué es lo que menos uso? aquí el martillo orco contundente cortante y cortante tampoco lo voy a llevar así que va a ser esto esto y esto me gustaría hacerme la ballesta ahora que pienso la ballesta la ballesta había una ballesta aquí ¿dónde está la ballesta? ballesta 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 no, estaba en la mesa normal me parece aquí estás me falta un rubí vale tenemos que encontrar un rubí más y aquí las armaduras nivel 2 tenemos que encontrar un rubí más listos tenemos nuevas armas no, no, espera, espera hechizos, hechizos 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 y la mesa de hechizos estaba aquí ¿dónde está la mesa de hechizos? estoy un poco flipando ahora mismo así mesa de runas estaba aquí ¿no? me la rompieron cuando me atacaron pues a lo mejor a lo mejor me la rompieron cuando atacaron vale mesa de runas vuelve por favor vale ahora el problema es yo lo hice así ¿no? lo construí ahí arriba me acuerdo que tenía la coña porque mesa de runas elevada es consigo ahora que no sé ahora no se deja porque aquí no me deja aquí encima el horno tampoco ahí no sí no aquí en la columna no puedo colgar una mesa de runas de la pared ¿desde cuándo? construí en el suelo ¿por qué? ¿por qué tengo que construírla en el suelo? aquí encima la cama empezamos a necesitar una base con urgencia aquí hay suelo libre espera que te pongo mira aquí en la esquina hasta no al revés así hasta no queda mal ¿no? sí es una excusa lo sé tenemos que hacer una base mesa de runas listo tenemos más ¿esto qué es? ¡ah! esto es lo que nos han dado hay un momento que se ha desbloqueado una cosa que no sé qué era esto causa ataques daño por fuego para quemar a los enemigos no recuerdo qué enemigos son vulnerables al fuego supongo que los animales estilo osos y quizá los y los trolls también seguro onda de rayo congelar anti-bichos no, bueno y si hay daño enfrentarse a animales y anti-orcos vale entonces yo es que creo que voy a poner las dos de orcos y esta usa rubis caca esta ya tengo esta la llevo en el hacha 2 y no va mal esta de contra animales es que animales como no sea un oso o un troll no hay más orcos la voy a aprovechar más es lo que más hay y esta también orcos maravilloso y además brillan cuando hay orquín perfecto escudo escudo no puedo hacerle nada eso sí lo puedo pintar de robo escudo ahora, ahora sí que es un escudo míralo así míralo todo rojo rojo sangre hasta me sobra un hueco de inventario no estoy acostumbrado bueno volvemos al abismo 2 segunda parte vale preparados para continuar mira la espada como brilla y con sus ruinitas ahí está guapa no, por aquí adjudicar vamos a encender esto para saber dónde estoy por aquí abismo 2 hemos encontrado plata tenemos tengo que picar más plata pero bueno ya no tengo tanta prisa resina tenemos algo en casa aunque de momento no la usamos para nada como no ahí ya está y ahora ya no se queja de este arma no sirve ahí está ¿has visto cómo sirve? mira, de una ahora caen de una de una cargada, claro no te mueras vale, ya se ha vuelto a subir en la parra mi enano ya esto es todo lo que tienes si sois unos matados recuerda que has tenido que salir huyendo es que no vayas tan de gallito por aquí llevo el hacha a dos manos llevo la espada a una el pico el ang de presteza justo el ang de presteza para poder correr más ahí mira ¿te has quedado ahí? ¿te puedo dar? ¿te puedo dar? ¿no te puedo dar? a ver tampoco esto se podía hacer antes antes abrías un huequecito y tú les dabas más que yo ¡ah! han salido por detrás mal corralado y tú les podías más les podías dar más a ellos que ellos a ti no sé si me he explicado era un exploit lo han arreglado ese es tonto no te vengas arriba enano que te envenenan rápido bueno lo que decía llevo ang de presteza de eso o ang cards o como se llaman estas cosas y uno de bajar el veneno cuando esté muy envenenado lo probamos que ahora me han envenenado poquito porque aquí es un toki te envenenan y las setas te envenenan del todo ya lo habéis visto ¿ya estáis todos? vale vale hay una buena diferencia ahora voy un poco más tranquilo perfecto eh el bulto para atrás será por aquí ¡uy! me has caído aquí cabra gracias ah por aquí dos por uno perfecto tú al suelo tú ah al suelo anda otra cosa no pero campamentos orcos salen ya tengo que tengo diamantes negros para reparar ya el puente de cazadun al completo más diamantes negros venga veo que salen páginas de estas en cada uno de ellos está guay porque antes había que buscarla bastante al azar esto que pues miranito ¿qué hace aquí? pero esta es la zona de antes si no es donde me envenenado antes vale vale es como el ah que es donde estaba la sal sí después tengo que coger más sal no he mirado la receta que se ha desbloqueado se ha desbloqueado una de comida pero no sé cuál ahora después lo miramos enano le interesó más que se desbloquease la bebida más que la comida oh bienvenidos a las cuevas me acuerdo de estas cuevas podrían tener bastante oscuridad pero hay un montón de setas de guasán de estas sí me suenan me suenan vamos primero a limpiar tenían minerales esos jugadores de plata otro acampamento ya me he envenenado con la seta espera espera el 5 ¿no? pack pack de presteza no no el 7 oh me ha quitado el veneno de golpe ah muy bien vale pues dice que ayuda a combatir pero básicamente lo ha eliminado entero perfecto pero digo son como ratones talent de aquí del agujero de uno en uno no por la espalda no que no he dicho aún no sé qué significan esas dos estrellitas que le salen a algunos dos tres por uno tres por uno si es que Turion con nuevas armas es un crack bien ¿nadie más? no ah sí ahí abajo y más hola buenos días por la espalda lo siento soy un traidor sí gracias hola ¿está tu campamento? me lo quedo ¿de dónde salen tantas ratas? ahí no que son orcos o trasgos salen muchas allá abajo no sé si es que hay otro campamento o algo bálata aquí toma dos por uno ¿qué es que sigue la música? no ha parado vale perfecto rubí es maravilloso ya podemos seguir fabricando el resto a ver maderita 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 no te envenenes con la seta otra vez idiota casi eh estatuas oh se pueden reconstruir con el martillo normal y necesitan piedra vale estamos en la zona perfecta guantes todas las montañas grises uno de tres esta debe ser la siguiente armadura ok pues voy a hacer esto mira madera de uvasán y esto también ¿no? ¿no? ah pues no tú madera de uvasán tú madera de uvasán tú aquí hay una piedra de color extraño las sobras como molan me he soltado eh arricicita o algo lo que sea eso una seta otra seta a ver van más rápido con el pico y el pico se rompe menos ¿no? pues no a lo mejor no bueno ahora bueno voy a arrasar un poco esto eh y esto es más plata también voy a arrasar un poquito este ahora no es bebus vale ya me he cansado de coger plata y granito de este dos menas de plata una y otra ahí ahora que hay otra paso he cogido ay me envenenó cogí unas cuantas setas también para madera de uvasán vámonos por aquí mismo ahí he hecho un mini campamento y he vuelto a casa a descargarlo todo otra vez es que necesito no una tres mochilas me falta creo que llevo solo la primera mochila creo eh ya que aún deberíamos tener más orx donde ha visto orx patrita por favor fotos de las montañas grises vale a ver ahí hay unas setas venenosas con un bonito cristal detrás que me gustaría coger pero están las setas venenosas pero por aquí y ahí hay ahora que pienso ya podemos reparar las lámparas de Durin con este cristal me falta el amarillo que lo tengo en casa tenía que haber cogido vale en breve os enseñaré las lamparitas esas a ver si encontramos piedra solar por aquí si no la próxima vez que vuelvo a casa hola buenos días se caen me ven y se caen de la emoción la sombra a ver vamos por aquí arriba pati corto suelta ahí qué da es esto anchor de resolución de madera no sé qué ahí hay un mineral extraño y no hay salida ¿no? bueno no me interesa reparar esa repararemos una que nos impida el paso pero tengo que volver a casa por la piedra amarilla la piedra solar las azules están aquí así que ya podemos repararlas y construirlo también parricita no te atasques cuidado con el veneno por aquí se puede ir ¿a dónde? es curioso que me estén dando el granito este que es el siguiente material de construcción y reparación de las estatuas para hacer la base el granito queda bonito por cierto me han desbloqueado ya lo siguiente no el granito no era para construir tenía que haberme dado ya lo siguiente de construir con granito granito ¿no? ah no irá irá asociado al martillo seguramente al siguiente martillo vale 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 tiene toda la pinta o tiene tendría lógica porque es el martillo lo que se usa para construir vale pues este es el siguiente material de construcción que es como una especie de mármol blanco y es muy guay bueno no hay nada a unos por aquí por aquí cabras mira cuánta fibra mira cabritas o ajeno de orcos está encendido en serio no hay más salida de esta cueva estas cuevas suelen ser inmensas claro pero aquí volvemos no 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 hay más salida recuerda al final te doy claro que estás en medio si es que eso si hay una burrada de trasguitos son muy pesados no llames a los amigos estate quieto vale nos vamos a la siguiente sección de la escalera este proceso ha sido muy corto pero bueno no pasa nada tenemos por aquí una setita otra setita adjudicamos el petate por cierto podemos dejar algo aquí ya que estamos descargamos mierdas mierdas varias maldicha la palabra no sé esto que es efecto de la maldición de sombra no me iría mal la verdad lo dejaría todo vámonos por allí o no por aquí uno tu base para arriba vale en este sitio no hay más en serio bueno vamos al segundo nivel del segundo abismo como os decía antes cada planta de estas de las escaleras tiene como dos niveles un nivel superior y un nivel interior y como veis hay bastante altura era por aquí o ya me he pasado de largo por aquí por aquí venga todo setas más setas por favor por cierto hay una niebla bastante molesta seguimos ¿no? en el segundo abismo sí, sí no estoy diciendo tonterías como siempre toc toc tienes un enano que viene a verte a la venga setas venenosas solo aparecer no pasa nada esto ahora como paso yo por aquí veneno veneno hay que ir así limpiando veneno vale veo que no sirve nada limpiar envenenamiento 7 7 ahora envenenamiento y te vuelves a de esto o sea no te protege te lo quita pero no te protege a ver paso paso que asco resina y setas por todos lados que ahí arriba nada digamos ha sido una trampa mortal ponerte al otro acampamento más y un montón de cristales azules maravillosos pues ten cuidado que no te vea a ti los cazadores que tú eres presa también me voy os dejo en paz todo mío cristales bueno esto se podía construir algo pero no me acuerdo del qué no sé si eran las granadas de luz hay una especie de cacharro que tenemos alguno en casa y lo lanzas y hace luz son como unas bengalas por decirlo de alguna forma objeto y fibra 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 por todos lados y andé buscando fibra y está aquí a ver tú piedra rosa que das arricinita sí arricita me miro para qué sirve pero me la llevo ya sabéis no hay que dejar nada aquí para los orcos y eso debe ser sal supongo granito y sal vale creo que que hay una cabrita cuerdas vale esto resina otra vez hay un montón de resina le pasa a mí que no no era esto no tampoco era este no ese menos estoy buscando uno que diga no no quería volver a escuchar ese ruido no sé si lo recordáis quién hace ese ruido y es un poco pesadilla por no decir mucho ahí va a decir nuevo mineral es el reflejo de la luz no lo voy a decir por si acaso es un spoiler para alguien que esté por aquí tranquilamente pero son malas noticias ese ruido que esté en la pesadilla también ese bicho no me gusta nada que todo sea granito de de izcabanes o de izcaz o lo que sea tiene su parte mala y es que me estoy quedando sin piedra para reparar las estatuas y rizita esto condena a los enanos andal a techo pero si estoy a tres metros de piedra una pared de tres metros por lo menos sal bueno avanzo y os hago resúmenes parece una ciudad la habitación se parece a una que recuerdo pero falta una piedra de historia aquí un cofrecito otra página de pergamino perfecto eso ruido que es el viento el viento no te asustes ah mírala aquí está la piedra de historia setas 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 musgo encharcado setas panal de abejas todo todo es mío era un poco mal que hable de Arik por ejemplo que no lo hemos conocido en este modo es el cuervo el cuervo de Erebor que en el modo este abierto no aparece en el modo historia aparece al principio te ayuda un poco te guía pero aquí no hemos visto nada dice este debe ser el camino de los peregrinos que nos dijo Ari que buscáramos la piedra de historia hito de la ruta de los peregrinos primera parte durante la primera y la segunda edad los enanos de toda la tierra media hacían un largo viaje para celebrar el día de Turin ya sabéis ese borracho que aún sigue durmiendo su borrachera este ritual en forma de travesía comienza en el lago espejo donde Turin vio la gran señal yo también la vi y no me gustó luego hace ruidos raros luego baja por las escaleras orientales hasta la tumba de los reyes a través de los abismos inferiores hasta llegar a la biblioteca en la cabecera del río Kibil Nala alguien en los comentarios me decía que estaba perdido en este modo y que estaba bajando por los abismos inferiores con un loco recorriéndolos y que no encontraba la gran biblioteca si está fácil mira si te lo dice esta piedra a través de los abismos inferiores hasta llegar a la biblioteca en la cabecera del río busca un río no hay ríos mentira la piedra esta dice que hay ríos tienen que haber ríos seguro que hay ríos mira que majo es ahí tienes la biblioteca ya te ha ayudado otra persona ayudada por el gran Durin a ver sigamos vamos a ver que hay por aquí no he mirado el mapa si hay esto campamento de exploradores aquí hay que llevar las páginas del montaraz y esta gran caverna se llama los abismos inferiores es decir y por aquí se va y llegas a la biblioteca si es que es fácil a ver cofresetas cofres otra paginita tengo ya cuatro que puede ir cuatro o cinco así que ahora iremos para allá a por mi recechita nueva de bebida por favor a ver lo que tiene de bueno esto que si esto es piedra ¿no? estoy haciendo un montón de ruido para la horda pero ¿piedra? sí, vale pues vendré a las casitas estas a destrozarlas y necesito piedra para las estatuas ¿no hay nada escondido? no vámonos a ver esta caverna es grande y la recuerdo más o menos y había algún secreto que otro he venido por ahí aquí arriba tendría que haber mineral pero no lo hay así hay resina está escondida ahí por aquí estaba todo lleno de estatuitas de esas pero parece que en este nivel no hay mesa de estatuas si no ya hubiésemos encontrado alguna seguro musgo encharcado cristal encharcado seta ígnea con las que estoy cogiendo ahí estatua encharcada ya no tengo piedra dame piedra escucho escucho pero no quiero verte estás picando o qué pasa o haciendo ejercicio ahora tengo ya viento de piedra falta una una piedra aquí buscando picando para coger piedra del suelo o sea tiene narices la cosa hasta esto no es piedra es carbón hasta qué punto hemos llegado eso que es plata más plata ya tengo suficiente vamos piedra perfecto venga estatua las botas de las montañas grises dos es puñetero porque te va dando el uno el dos te da el uno y el dos de otro sitio te da el uno y el dos de otro sitio más pero no te da una receta entera hasta el final vamos a ver que hay por aquí huele a troll cristalitos azules vale empieza una zona naranja hueso como queramos llamarlo esto es sal que sal sí que no he picado pero bueno vaya por Dios uno de 20 falta piedra vomita ya deja las borracheras granito mineral de plata quiero piedra aquí piedra eso es piedra estación enterito pero primero miramos a ver quién nos escucha alguien al fondo pero bueno mientras no venga pica pica he hecho mucho ruido en el deep are coming are coming cross in the deep ahí viene puedo fabricar algo me pongo esto aquí en medio molesto así y así así no pasan ¿no? hola pero si me dejáis en paz yo sigo aquí picando que tengo trabajo kill dwarfs mata enanos sí, sí seguí gritando ah, que vienen por aquí también espera, espera eh prohibido está prohibido pasar no me rompa las maderas malvado aquí eh, tranquilo tengo trabajo dejarme en paz bueno pues como os decía es peligroso picar por la noche porque puede aparecer una horda de orcos sanguinarios ¿qué es eso? ¡ah! ¡te mío! ¡Monsters in the air! ¡me corro! ¿dónde vas? ¡bicho! ven aquí hombre ahí se acabó el Monsters in the air vale que tengo pesadillas con esos pues eso que podría aparecer una horda peligrosa de bichos y claro hay que tener cuidado porque es muy difícil salir vivo pero claro aquí Durian ya tiene ciertas experiencias el problema es que cuando estos orcos empiezan a ir de fiesta no terminan así que ahora habrá que esperar un ratito ¡vertreet! vale perfecto ya se han cansado y es que no hay nada como un enano paciente ¿habéis visto? la horda más difícil no habéis visto nunca la acabamos de pasar vale ¿cuánta piedra tengo? 45 perfecto ¿dónde estaba? a ver superamos los obstáculos imposibles de pasar matamos ¡exacto! ¡son monstruos! ¡cuidado! ¡chupan sangre! ya está no lo podréis entender pero estoy moviendo ah pues creo que justamente no esta no era donde estaba la estatua pero habrá otra supongo ¡ay! ¡monsters in tierno! bueno creo que era justamente en este bioma donde me encontré un pedazo de monster in tier o sea no un montonazo de monsters ese fue otro sitio que por cierto no sé si está en este modo pero una especie de polilla gigante que me dio para hacer una portada de vidrio guapísima ¿qué? ¿picas o no picas? no picas ahora y eso siquiera un monster in tier no los las ratas saladas de esta fe a ver tú la regla hay un montón de cristales botas de las montañas grises atención primera receta completa ¿tú qué pides? armadura de nivel 3 tela no me no me no lleva dos acentos no me no reana y cuero no me no reana a ver qué repetir conmigo vale necesito el telar o no sé cómo se llama que no lo tengo para hacer cuero exacto no lo tengo ok vengo picando me gusta esta canción lo sabía estaba escuchando un paso muy pesado a ver señor troll tengo aquí un hacha con su nombre el inventario porque está lleno ya otra vez cago en todo a ver qué podemos tirar podemos tirar 32 setas 5 cajas de murciélago vale qué tal he cogido unos cuantos piedra granito tengo bastante esto no puedo tirar no puedo no puedo este puedo tirar lo ha pegado no quiero más granito plata tampoco quiero ya bueno pues al menos he liberado uno podríamos tirar los trapos también aunque tengo que descansar porque justamente estoy cansadito y congeladito troll buenos días ha llegado enano a domicilio ha pedido usted un poco de enano crudo puedo pasar por aquí y no romper esto hola hay oscuridad eso es un rollaco hola por aquí me ves buenos días hola te vas a quedar ciego ahora sí toma ya por el agujerito toma ya ah ah no ruedas ah socorro no me da la sombra vaya pero ¿por qué no lo doy? ¿qué pasa? esto es trampa tú me das y yo no no me rompas el arma esto parece una competición de puñetazos ahora tú ahora yo ahora tú te murió es que no puedo avanzar más está lleno de sombra eso ay bueno a ver ¿qué hago yo aquí? mira por aquí eh primero desatasca esto ahora ha entrado me cago en eh necesito liberar necesito no puedo montar las lámparas lo que os decía la lámpara de Dunen requiere pie requiere piedra solar y no sale en este bioma aparte de lingotes de bronce yo sé que de Macal bastante más complicado de lo que creía ok pues a ver armadura totalmente rota inventario totalmente lleno y aquí hay un montón de gemas que coger toca viaje instantáneo a casa creo a ver es muy cómodo no voy a decir que no pero no sé para qué sea algo petate ¿qué pasa? ah una piedra eh creo que esto de hacer el el petate el tal la piedra de viaje rápido siempre que quieras conllevar un poco los materiales encima es un poco exploit granito piedra por favor me gusta porque bueno me gusta es comodísimo ahora por ejemplo voy a ir a casa dejarlo todo a descansar a comer a repararlo todo y a vaciar el inventario y va bien ¿no? pero es como no sé es que es es trampa me siento un poco como haciendo trampa ya para eso ya para eso casi pon el viaje rápido en todo el juego piedra piedra vale no sé qué pensaréis vosotros de esta forma de viaje rápido me ganas de picar enano fresco así una tapita no vengas para acá me hacéis una tapita de ojos de trascos que ya verás como las olivitas pinchadas en un palillito ¿ves? haces esto te dicen ah mira quiero ir a casa que estoy cansado vale a la taberna y aquí estamos no sé es un poco sentirme como un poco de trampa sé que es parte de la mecánica del juego tendría que haber alguna otra mecánica que te permitiera descansar dejar objetos en un sitio o enviarlo así que llegue más tarde yo no sé cómo pero tener que hacer esto siempre para aparecer en casa y después vuelvo y ala y no ha pasado nada es un poco extraño como nuevo nos vamos ahí no aquí no aquí no adjudica a vetarte por si acaso vuelvo a recogerlo todo cuidado con la sombra recoge todas las gemas el tesoro estará ah solo es ese no es un bug visual todo esto era sombra antes a ver por aquí tenemos caca de troll por todos lados una estatuita ya me he traído piedra de base ay me he olvidado de las las piedras solares de las amarillas abrigo de montañas grises abrigo ay aquí están los tesoritos al aire libre a mirar todo mío mío lo he matado yo con mis propias manos es que Durian vuelve cuarzo topacio cuarzo topacio granates diamante negro uno bueno cuarzo topacio vale es el el tesoro del cuarzo topacio las moneditas que ya no sé qué hacer con ellas voy a tener que hacer tesoros por todo el lado y mis diamantes negros he desmontado lo del el altar ¿no? o sea lo del viaje rápido de eso ah es ahí arriba aquí aquí ah que se han quedado aquí tres diamantes negros que los perdí ahora en un momento vale sombra aquí hay un cofre a ver si perfecto otra paginita antes estábamos cerca de las páginas pero creo que me he alejado tengo que volver a buscarlas a ver tú que eres plata ¿no? plata por todos lados ahora me sobra plata ya por aquí hay un camino segundo tengo que investigar toda la cueva de Troll aquí hay sal aquí hay mi no sé qué la piedra esa chunga aquí ya no queda nada 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 aquí otra paginita perfecto yo creo que las tenemos todas ya aquí hay un camino abierto perfecto solo hay una estatua normalmente suelen haber dos o tres estatuas una esto es del héroe no no hay curioso vale pues nos vamos por aquí mismo hacia abajo hacia el sur que hace más calor dicen más setas fibra natural un tonazo de fibra natural como si hubiese aquí 10.000 arañas columnas esto es resina agüita columnas con un caminito blanco una zona de mapa blanca tan profundo el blanco es como el primer rivela no es el que el color también se asigne aquí pero la zona de inicio era blanca oh el descenso olvidado hemos llegado a donde os decía antes digo no sé si aquí en el modo historia habrá míralo el descenso en el modo historia se llamaba el descenso de cristal es muy bonito está todo lleno de murciélagos asquerosos y ahí hay algo que no sé lo que es ¿qué es eso? ah es sombra con dos cristales vale vale ay no sé yo vale lo único bueno es que aquí hay una piedra no es un punto de interés pensaba que una piedra de viaje rápido ah sí punto de interés viajar vale es una piedra cartográfica cuarto abismo estamos en el tercer abismo bueno no ¿qué nombre? ah el descenso de cristal vale ya tiene nombre el descenso de cristal lo que en el modo historia había que reparar esto había que reparar este ascensor y era difícil repararlo para que después en verdad no fuese un ascensor fuesen escaleras de cuerda que no está por aquí y esto no se mueve me sentí un poco engañado la verdad aquí en la pesadilla pues se desmontará como es una pesadilla pues se desmontará y me caeré de cabeza allí contra los murciélagos que están allá abajo esperándome había como 30 o 40 murciélagos y es donde cogí el trauma ahí abajo cogí un trauma muy gordo muy grande a ver más piedras azules aquí hay otro camino hacia lo lila o violeta por aquí nada de nada vale ah pues no es tan profundo no es nada profundo que va el otro era como 5 o 6 veces mucho más profundo a no ser que siga después para abajo en el modo historia si no recuerdo mal estaba había como una especie de primer piso primer ah sí sí sigue por ahí vale vale es igual es igual aquí abajo salen 10.000 murciélagos y después seguía para abajo perfecto el descenso de cristal lo tenemos aquí lo presentaremos en exclusiva haremos una exploración para ver dónde va supongo que irá al cuarto abismo mirá toda la pinta vamos a asomarnos un momento por aquí a ver qué hay hola buenos días por eso era un cuadro blanco los cuadros blancos son los de las escaleras también ha extrañado mira estatuitas dos estatuas los abismos inundados inundados de aquí el gorro de las montañas grises de esa vena no había nada dámela toda que la necesito a ver tú ahí hay algo que brilla qué es eso el gorro de las montañas grises lo tenemos ya perfecto esto qué es mira tallas de garín el de garín ya lo hemos hecho me parece a mí aquí hay tres caminos yo juraría que el de garín o era gurín a lo mejor era gurín oye eso qué es eso es algo o eso si es algo ya se cierne sobre ti la oscuridad de la noche en los abismos inundados de de aire no veo otra cosa y esto no altura extraña clarito vamos a picar quiero asomar un poco antes de para poder planear bien el siguiente episodio o seguimos explorando por aquí es que supongo que los abismos esos del descenso bajan al cuarto abismo o no a lo mejor no estamos en la parte superior según la escalera estamos en la parte superior del segundo abismo a lo mejor baja a la parte inferior del segundo abismo que nos hemos quedado sin exploración por donde iba la escalera no había más para explorar no sé si me explico es decir no me cuadra el mapa para nada el tercer abismo mira el tercer abismo el descenso de cristal si mira pues el descenso de cristal va a parar al tercer abismo y tenemos un violeta y un rosa y y la guarida de ella la dragona ya está aquí esto que es una orcópolis la bicho quita y otra orcópolis dos a falta de una nos vamos acercando el problema es que no tenemos armas suficientes para enfrentarnos a ellas y aquí tenemos la mesa vale pues será será esta sí sí hay que encontrar las tallas y aquí está lo del montaraz que me he desviado de camino iba a bajar por aquí directo y me he desviado tiene buena pinta este mapa no tiene mala pinta la verdad y hemos encontrado la antorcha legendaria con lo cual ha mejorado el juego por mil ah no si por ahí por donde venía nanopatis corto saltarín hace la cabra por la montaña coge toda la fibra que encuentra acabo de coger otra talla así sin querer estaba escondido aquí dentro de la piedra maravilloso y por aquí que hay pues no no bajaremos al descenso de cristal en el siguiente primero quiero terminar todo este abismo y conseguir la siguiente armadura que ya las armas ya las tenemos aunque me falta alguna pero podemos eso es muy grande pero podemos hacerla esto es muy grande que es esto la habitación es muy grande es muy grande no puedo parar ahora es esto no ya sé lo que es ha preparado a ver si llegamos algunos lo habrán reconocido ya si es este sitio las estatuas están enteras piedra leer mejor hay que tenerla guardada este sitio es tan importante que tiene su propia piedra de viaje ahora veréis por qué tengo pesadillas aquí está el mecanismo antiguo el mecanismo antiguo es fácil bueno como siempre nos hemos saltado la historia otra vez esto se llama los abismos inundados me acabo de acordar de golpe los abismos inundados porque en el modo historia que también me lo salté de alguna forma en el modo historia tú imagínate que vas por aquí por aquí y el único camino que puedes continuar esto no está está una puerta no recuerdo cuál llena de agua por detrás que no puedes abrirla porque está todo inundado se supone que si la abres no puedes seguir porque está todo totalmente inundado todas las cuevas inferiores entonces de alguna forma me parece que es Ari que el cuervo que aquí no existe te dice ah pues había un antiguo mecanismo enano de drenaje de agua por no sé qué cuando pasaba estas cosas no sé qué es cuánto ah hay que buscar el drenaje enano ahí está ahí está el drenaje enano pero el drenaje enano las grandes bombas de drenaje de los abismos inferiores ¿qué pasa? ¿han aparecido de la nada? ¿ha salido de delante mío? pero, 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 a ver uh, abusón y además veo alas y cosas raras por ahí abajo ya está ahí hay otro aquí hay una esto tengo que reparar un segundito esto es más importante que todo lo demás el abrigo me faltó una más bueno y sí y ahí tenemos que llegar allá al edificio de las tuberías pero hay sorpresa y no no es eso pues voy a dejar con eléctrica porque además no creo que aparezca ahora pues sí sí puede ser que sí un segundito ahora esta es una de las sorpresas de este juego el juego en este sentido este tipo de sorpresas tiene los las orcópolis y y poco más y bueno y una que ya hemos visto ella y aquí está la otra para despedir el episodio pues no está mal verlo si es que llego porque esto es muy largo ya aguanta que caes además tengo que hacerlo de forma que puede salir corriendo porque no vamos preparados para esto ni por aso se cayó la caca mucho monsters in the air ¿dónde estáis? no sé un segundo y ya termino ese está rojo se cayó amarillo por favor a ver así este está mal se ha puesto abajo se ha caído está difícil ya está difícil pero nada es que quiero llegar de forma que pueda volver he descubierto un truco si lo pones así está rojo pero si lo solapas mucho te pone amarillo a lo mejor ya no estamos si te pongo ahí aguantas ahí ahora cogemos resistencia en ese suelo aunque me parece que esto no va a durar mucho que pienso pero bueno voy a intentar huir por aquí como pueda así ¿aguantas? sí vale tenemos una escalera para salir corriendo ¿estás preparado enano pati corto? vale ¿no? no 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 está durmiendo hola hay eco hola el novia puede enseñar la sorpresa o no existe la sorpresa si han salido los mensajes o sea la sorpresa en este modo de juego tiene que estar también hola hola sí que está así me ha despertado corre, corre, corre mucho, eres feo y muy grande bueno ya lo habéis visto el pulpo pol recordáis aquel que acertaba las quinielas y eso pues ahí está este es, no me acuerdo de su nombre nos lo dirán después más tarde pero es el que en la historia del señor de los anillos la comunidad del anillo cuando va a entrar a Moria os acordáis que os dije esta puerta es importante una puerta que nos encontramos en un sitio que por detrás es piedra pero por delante por la parte de fuera es una puerta con unos grabados azules que lo usé de portada en un episodio la puerta de Durin la puerta de Durin me parece que se llama justamente y delante de la puerta de Durin hay un laguito en la parte de fuera de la montaña que no se ve en la serie en ese lago cuando están intentando tocando al abrir la puerta les ataca eso que hemos visto ahí no me queda claro si es el mismo no sé qué el nombre porque el nombre me parece que hasta que no lo atacamos del todo y muere no te lo dicen o es su progenie o quien sea pero ese bicho es el que ataca en la película y en la historia y en el libro a la comunidad del anillo y huyen las pasamputas huyen corriendo como locos y yo que soy Turin el Rojo el enano solo con su corneta aquí porque ya el oído empieza de tanto grito de orco el oído me empieza a fallar lo tengo que matar yo solo y además no solo eso recuerdo que cuando la atacaba salían orcos de ahí de ahí llovían orcos a cantidades industriales esto es una pesadilla pero bueno no quiero hacerlo me voy a casa a dormir que tengo frío si os ha gustado darle al me gusta y seguiremos continuaremos las pesadillas de Durian en el pulpo del terror o como si ya es el Kraken el Tulu del terror muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos y si te ha gustado